Hola chicos, bueno, acá estoy editando el video, voy a subir un gameplay de Fortnite Bueno, les quería decir que en el gameplay no se escucha mi voz, no sé por qué, es un error de mi micrófono Pero se escucha la voz de mis amigos y se escucha recontra bien Bueno, gracias por ver, ojalá disfruten el video, disfruten el gameplay que es una buena partida Y suscríbanse y den like, gracias Oh Ay, le bajé toda la vida a ese idiota del que ha matado a Ceci y me ha robado la kill a ese huevón Perdóname, perdóname, que... Ay, se te escucha bien mal, Ceci Es que tengo que acercarme al micro, lo tengo muy lejos Qué asco huevón, yo iba a matar a ese y Ceci viene de imbécil huevón, en serio Ya, no, ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien ahora? Mmm Esperen un ratito, voy a hacer algo Ceci, toma Toma Estoy dejando un escudo donde estoy, por si acaso Bajenme, 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 no, mentira Si hay más gente Verdad weißt Qu'res Pero me dejó matarlo Qué carajo bro Ya Ceci, si toma esta mierda Dame, dame Y acá hay un botiquín pero ya me lo voy a tomar, ¿ya? Sí Faltan un segundo y medio Puta mierda, hijo de puta Hace rato lo utilizo Una fogata sola, así que ni me jodas Ya te lo hiciste un aumento de ping, joder Me acabo de dar cuenta Con razón no me daba bien Ya, entonces después de esa me voy a ir a jugar solo, ok? Que carajos Pero es que quiero jugar solo Y que tiene No le importa que violen a su mamá, ay que carajos No, no sé, yo siempre he agarrado con su hijo Yo he agarrado con su hijo Ha agarrado con su mamá, ay que asco Opa, que enfermo, como que ha agarrado con su mamá, que cosa Oye ¿Terminaste? ¿No puedo jugar solo? Se cayó quieto Ay, tengo 190 de ping Ay, no está poder jugar bien entonces No, no está, no está No está No está Ok, hay unos fogatas, Ceci Si vienes Saben que siempre hay fogatas acá Y no entiendo por qué Ceci no viene, huevo No puedo ir, porque no quiero Oye, si quieres jugar con él, ¿o bien? Cállate, por favor, no quiero 20 veces que no quiero, carajo No quiero, no quiero Ojalá O allá Mira, hay fogatas, ¿ves? Vamos a ir curando, ¿ves? Yo nunca me pongo en contra tuyo Yo no me pongo en contra de nadie Yo solo digo lo que me parece Ok, quieren que mienta No lo puedo, llevo dos mini escudos y más seis mini escudos Yo estoy Pero deja los dos mini escudos No Ay, ay, no sé por qué seguimos jugando con Ceci, huevo Crepe Mira que hay un bidón, pehuevón Qué carajo Qué carajo Qué carajo Qué carajo Qué carajo Qué carajo Oye, a ese rato viste como me encerro en no sé dónde, fue bien El enemigo, pehuevón Ha aparecido de la nada en el piso, creo O en, estaba como que en el aire, pero Tengo grito Pehuevón Tengo grito, muy, muy solo ¿Tienes fogrieta? ¿Cómo es la fogrieta? ¿Cómo es la fogrieta? Y esto, coño, ay, no sé, yo con los favos que voy a ganar en el paso me voy a comprar dos bailes Es rápido O no sé, si vuelve a salir la guadaña que es fraco Aunque no creo Yo voy a gastar todos los favos que saquen este pase de batalla y no me voy a comprar otro pase de batalla Mira, cae un escudo grande y no lo he llevado, qué puto asco de gente Mira, cae un escudo grande y no lo he llevado Algo que es fraco, ¡si no me voy a comprar otra vez! ¡Gracias! ¡Tato, potas! ¡Tato, potas! ¡SKEM! ¡ところado! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Tato, potas ya! SOSCRÍBETE! ¡Gracias! Oh, casi no llega Oh, se ve bien chévere esta skin con la mierda de navidad Con el machete atras Vamos a ahorita en N Cuidado, les están cayendo, creo Mira, están en la casa de 330 Ya, ya voy No puedo morir Mentiroso, no hay gente Dentro, a ver, vamos a mover Cuidado, hay una trampa No se la coman, imbéciles Oh, deja, pero es mi loot, wevón Cerra el, que puto asco Qué mierda, wevón Qué carajo soy, idiota de mierda, conchatumare, hijo de puta Qué mierda, wevón, conchatumare Qué carajo soy, hijo de tu perra madre ¿En serio? No se la coman, ya no, no Ya no, no Cuidado por atrás ¿Cómo haces este hueón? ¿Cómo ha herido este hueón? Me muere lo que tengo es lejos ¡Cállate! No sé ¡Cállate! 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 ¡Mario! ¿No me cortes o no me ha cortado? No, estoy sin laja así que no me jodas Ni te estoy tomando Cuidado, están snipeando Ven, Ceci, ven, tengo bidón ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Dónde está la gente? Estás allá al fondo En la montaña? En la montaña Cuidado que hay una trampa ¿Cómo yo puedo caer bien? Ya, ya la rompí por si acaso Hay gente en S Ya han muerto todos Han muerto todos ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Bueno, íntima Bueno, bueno Cuidado, nos están disparando de ese No se queden quintos en ningún momento Llevo cinco kills ¿Cuántos kills tienen en tu casa? Ya, y si ganamos me voy a jugar Ok, nada es broma, mentira Le di 149 A uno Que está en S Tengan cuidado que no creo que sean malos Ahí, atrás de esa pared ¿Vamos, en la pasajera? Vamos, la pongo, la pongo Ya, ya Pero que hay gente, cuidado Así que si les sorprende no es mi problema Acá hay otra en S Vamos, la pongo Estoy en la montaña No, 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 no Ya, ya está a muerte ese hueón Uy, se curó hueón ¡Ay, imagínate, imagínate! Sí, cuidado Por eso le digo que no se queda en queso Esa si te da hueón El que está más lejos ya está casi muerto Ya está sin vida Ah, caído Muerto, muerto, muerto Se cae todo, va a curar Yo sí tengo una Yo tengo una Pero no hay que hacerlo Si estamos en la zona Pero no Disparen, disparen Bueno, bueno Ah, no Cuatro Sí, está sin vida Está con el escudo Está con el escudo Yo voy a la verga Ya, muerto, muerto Ah, ya lo mató Falta nomás una persona Pero ese Le ha metido un sniper a alguien Así que tengan cuidado Puta, buen Puede ser probado Acá hay un sorbete Fabián, si puedes Cógelo Aunque yo no creo que no Me voy a poner música épica ¿Ok? Para este momento No pongas idioteses, por favor No, pero no se va a escuchar Ya que yo lo escucho nomás Pongo la salvedera, Fabián Yo te lo pongo mejor Yo lo pongo Porque no lo gastes No pongas nada Calle, idiota Amare Tiene que ser en esa casa Disparen, pues Con ese No, ¿qué? ¿Puede haber gente? Alguien está rompiendo Ah, yo A ver, cuenta acá Calle, imbécil Yo he disparado Para romper los árboles A todos los paredes ¿Puede haber gente? ¿Puede haber gente? ¿Será que se esconde como rata? No, tiene que ser en esa casa Ah, creo que ese es en esa casa Venga Está por acá Que yo puto Sal a allá, sal a allá Sal, sal Sal a allá Sal a allá Sal a allá Gracias por ver el video.